Y hoy vamos a hablar, se lo adelantábamos antes a nuestros espectadores, de las enfermedades periodontales. Nos suena así un poquito el nombre, pero vamos a explicar qué es lo que es, ¿no, doctor? Sí, más que nada, quizás trasladarle a la población. Ya hemos conseguido que sepamos que tenemos dientes, pues vamos un poquito más allá. Esos dientes los tiene que sujetar algo. Es decir, en la boca tengo mis dientes y tengo una estructura que es la encargada de sujetar para que no se caigan. Y eso es el periodonto. Viene de periodontodiente, o sea, alrededor del diente. ¿La encía? La encía y el hueso que hay debajo de la encía. Es decir, yo debajo de mi encía tengo unos maxilares, ahí hay hueso, es el tejido duro, el que me permite dar un bocado, una manzana y tirar y que no se me salga el diente. Y luego la encía es como la protección. Es decir, pues igual que tengo piel, mi organismo tiene que estar cerrado frente al exterior, a todo lo que hay fuera, y esa es la función de la encía. Más que tengo tres tejidos, el diente para comer, el hueso para sujetar y la encía para proteger. Entonces, vamos a hablar de las enfermedades que se provocan ya no en el diente, sino en lo que hemos hablado, la encía y el hueso que sostienen los dientes, ¿no? Sí, esto es una especialidad, quizás, es una especialidad antigua, pero realmente cobra mucho auge a partir de los años 1960. Se empieza a estudiar mucho que también el tejido que sujeta al diente puede tener enfermedades. De hecho, si yo digo aquí piorrea, todo el mundo, o una gran parte de la población sabe lo que es. Bueno, la piorrea es una de las enfermedades que afecta a los tejidos que sujetan al diente, es decir, que no son enfermedades desconocidas. Lo que pasa es que son tan habituales que todo lo contrario. Hemos pensado que es un signo de vejez perder los dientes, que se me caen los dientes, se me mueven, hay gente que dice sano. Alguna enfermedad habrá cuando se me caen los dientes. Bien, pues eso es realmente lo que hablamos cuando hablamos de enfermedades periodontales. Y para prevenir esas enfermedades de las que vamos a hablar ahora, ¿hay que cepillarse, imagino, también las encías? ¿O hay que cepillarse, no? ¿Hay que lavarse, hay que tener higiene también con las encías, de alguna manera? Yo creo que nosotros ya hemos tocado otras veces, pero yo creo que es bueno matizar, efectivamente. Estamos muy acostumbrados a pensar solo en el diente, que es la parte blanca, y se nos olvida quizás que hay una parte sonrosada en la encía, en los dientes, que también debemos de cepillar. Es decir, la placa bacteriana, las bacterias, van a empezar a formarse en la unión entre la zona rosa y la zona blanca. Por ahí debe de empezar la higiene dental y posteriormente limpiaré todo lo que es el diente. Cuando nos limpiamos la parte de arriba, digamos, de los dientes, estamos ya limpiando la encía, ¿no? Efectivamente. Esa zona de transición o de unión entre la zona rosa, que hay como una frontera, y la zona blanca, hay que limpiarla. Un poco es igual que cuando hacemos limpiar la uña. El espacio que hay entre uña y pulpejo, lo limpio con un cepillito, pues en la boca pasa algo parecido. Ahí hay un pequeño espacio que hay que limpiar. ¿Por qué es donde van a empezar a crecer las bacterias? Ahora pensemos otra cosa. Cuando yo estoy comiendo, algo se está limpiando los dientes. Sobre todo si es una fruta, por ejemplo, que es fibrosa, pero ahí no llega. Por lo cual además es el único sitio donde, con la masticación, a veces nos decían, cómete un chicle, si no te vas a poder cepillar. Bueno, pues ahí no llega el chicle. Con lo cual ahí, el cepillo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿De forma especial o...? El movimiento del cepillado dental debe ser un movimiento en rotación, haciendo circulitos. Digo las encías. Igual, igual. Igual, exactamente igual. Es decir, lo que tengo que intentar es dar un ángulo, una inclinación al cepillo, para intentar entrar en esa zona. Pero el cepillado es exactamente igual. Lo que voy a hacer es rotar. Si los espectadores saben, hay cepillos eléctricos que giran. Bien, pues eso es lo que tengo que hacer yo con la mano. Un pequeño giro para limpiar bien. O sea que no hay una forma de higiene específica para la agencia. El cepillado de dientes es habitual, ¿no? Yo casi consideraría que hay una forma de cepillado para cada persona. Pero claro, aquí estamos hablando para una gran audiencia. Entonces, no, en principio se trata de cepillar, intentar llegar a la encima y limpiar esa zona. ¿Por qué digo que hay una técnica de cepillado para cada persona? Pues tenemos un champú para el que tiene el pelo graso, tenemos unas cremas para las pieles. Hay tipos de encías. Hay encías más gruesas, hay encías más finitas. Por ejemplo, la persona que tiene una encía muy finita, que son más bonitas, son más delicadas, tienen que hacer una técnica un poquito especial. Yo eso quizás lo que haría es empezar a hacer mi técnica, voy a mi dentista general a que me corrija un poco la técnica. Nosotros los dentistas, y parte de ellos por lo que yo intento venir aquí también, hemos cometido el error de no enseñar a los pacientes a hacer ciertas cosas. Los pacientes habéis venido, o han venido mucho a nuestras consultas, se han sentado, le hemos hecho el empastre, le hemos quitado el dolor, pero no nos hemos preocupado de educar a la población. O sea, bueno, pues es que esa es parte de nuestro trabajo. Y a veces, pongo el ejemplo con un endocrino. Bueno, el endocrino, mire usted, tiene diabetes, no puede comer usted azúcares, debe darse un paseo. Eso es parte del tratamiento. Nuestra parte del tratamiento en este caso es la higiene dental. Te voy a enseñar a cuidar tu boca. Y entonces, deduzco que una mala higiene dental, y por lo tanto de la agencia, nos va a provocar enfermedades periodontales. Sí. La higiene dental, por eso se muestra antes a los dentistas, es básico. Si no hay bacterias malas, porque tiene que haber bacterias en la boca, malas, como digo, en la boca no va a haber ningún tipo de problema. Ni caries ni enfermedad de las encías. El problema es que es muy difícil limpiar una boca bien. Y luego ya, también es verdad que hay otros factores, pero la higiene va a ser algo básico. Porque además es uno de los factores, entre comillas, digamos, más fácil de controlar. Lo cual, lo tengo que ir. ¿Y cuáles son esas enfermedades más habituales de la agencia, doctor? Bien, básicamente, la más habitual, y casi yo creo que casi todo el mundo lo ha oído, es gingivitis. ¿Qué es gingivitis? Una inflamación superficial. Cuando en mi organismo entra algún germen que me está atacando, mi propio organismo me va a defender y la encía se inflama. Se abren vasos, va a llegar sangre y me va a proteger. ¿Cómo se cura una gingivitis? Pues voy a mi dentista, me hace una limpieza, usa el cepillo dental y me explica cómo lo tengo que usar, y normalmente va a desaparecer. Con lo cual es un proceso muy banal, pero que puedo solucionar. ¿Cuál es el problema? Si esa gingivitis evoluciona y pasa a un grado más. Se abre la encía y ya las bacterias son capaces de entrar dentro y empiezan a dañar. Ahora ya sí que necesito un tratamiento más específico de esa zona. No voy a ser yo capaz con un cepillo de hacerlo. He pasado a lo que llamamos periodontitis, que es esa palabra que a nosotros tampoco nos gusta, piorrea. No, es que es una fatal. Piorrea, es que tiene un ruido muy feo. Bueno, es que además, concha, nosotros decimos piorrea en singular, es curioso porque decimos caries, en plural, y es una enfermedad que se llama caries, y hay enfermedades periodontales, además de una. Hay periodontitis que llamamos crónica, hay unas que se llaman agresiva, hay unas formas que se llaman necrosantes, la piorrea viene de esa forma necrosante donde la encía supuraba, pero es una forma más rara, y es que hay más de una enfermedad periodontal, pero no es solo una. Se me ocurre porque, se me acaba de venir a la cabeza, doctor, si una persona tiene las encías de un color o de otro, ¿eso es señal de que tiene la boca más o menos sana o no? Sí, pero cuidado, vamos a ver. A nosotros los médicos... Yo creo que hay gente que tiene encías muy claritas, casi blancas, y otras muy rojas, otras son rosadas, la mayoría, ¿no? Es igual que hay tipos de piel, hay gente más oscura, hay gente menos oscura. Aquí como hubo árabes, hay gente que tiene encías un poco morenitas. Pero eso no es indicio. Eso en principio no. Ahora, si yo veo una encía inflamada, que es diferente, sí. Es diferente. Igual que si yo veo la piel, me da igual el color o la raza de la persona, si está inflamada está enferma. Entonces la encía cuando se inflama, da esa sensación de estar inflamada. Cuidado y, lo siento, pero doy un mensaje para los fumadores. En los fumadores todo este tipo de signos se enmascaran, no se ven bien. Entonces el fumador, uno de los problemas que tenemos, aparte de los problemas ya de por sí, es que encima no se puede diagnosticar, entre comillas, tan fácil. Tan fácil, qué más... Pero si la encía enferma se ve. ¿Y las enfermedades de las encías son contagiosas? Sí, en parte. Vamos, sí, a más aclarar un poquito. Nosotros en nuestra boca tenemos unas bacterias. Bueno, pues igual que en Huelva tenemos un tipo de planta, de vegetación, que es por el microambiente. En mi boca hay un microambiente. Todo lo que influye sobre ese microambiente hará el tipo de bacterias que yo tengo. Entonces si yo tengo una pareja estable, con la que de vez en cuando nos damos algún beso, pues se están pasando bacterias. Esas bacterias van a formar parte de mi microambiente. Si esas bacterias no son demasiado buenas, pues están influyendo también. ¿Eso quiere decir que es contagioso o no? Es un factor más. Los profesores que tengo de pacientes entienden esto muy sencillo, este ejemplo que les pongo. Cuando tienes un niño y suspende, ¿por qué suspende? ¿Solo porque no estudia? A lo mejor influye el sitio donde estudia que no es adecuado, o es que no tiene una mesa de estudio, pues que la luz no es buena. Vamos a buscar más factores, no solo nos vamos a quedar con que es que el niño no estudia. Pues la enfermedad primontal es algo parecido. Tengo bichos malos en mi boca, bueno, vamos a ver si son míos o me lo están pasando. Hablando de niños, ¿también pueden tener los niños que todavía no han terminado de formar su dentadura, estas enfermedades? Sí, lo llamamos periodontitis infantil y existe. Es decir, son muy agresivas y muy graves. De hecho, se puede dar hasta en dientes de leche. Y normalmente tienen un tema familiar, es decir, lo vamos a ver en familias normalmente. Sí, es una forma de más muy agresiva. Y hablando de niños y de besos y tal, las madres y padres muchas veces, pues es verdad que con sus hijos se dan besos en la boca y lógicamente, pues claro, lo que hablábamos, los fluidos se intercambian y ahí también el padre o la madre puede contagiar de alguna manera a su hijo, ¿no? No quiero que ahora en Huelva dejemos todo de darnos besos. A ver si vamos a ir darnos la mano, ¿no? No, pero... Que un beso es más agradable. Entonces... Pero sobre todo a los niños que... No, no, no. Estos son ciertos estudios de unos investigadores holandeses que descubrieron cómo el beso podría ser una fuente de contagio, pero tienen que ser una persona muy estable y una relación muy estable. Esto no es una enfermedad de transmisión sexual, que por un contacto... No, no. Ahí no hace falta aislarlo cubierto, si no estamos hablando de ese tipo de enfermedad. Entonces, una buena higiene es la mejor prevención, ¿no? Sí. Y una vez que ya estamos con la enfermedad encima, que es lo que nos suele pasar a casi todos, hasta que no lo tenemos encima no nos damos cuenta de la importancia, ¿cuál es el tratamiento, doctor? Si uno de los problemas que nosotros tenemos en odontología es que la mayoría de los pacientes vienen a vernos cuando hay dolor y la enfermedad periodontal no duele. Entonces, efectivamente, como usted está preguntando, el problema es que a veces el paciente nos llega algo avanzado. Bien, ¿qué voy a hacer una vez que vea un paciente? Lo primero es diagnosticar bien la necesidad. Eso es muy importante. Hacer un buen diagnóstico es muy importante. Creo que lo hemos hablado otras veces. Una vez hecho el diagnóstico voy a establecer el tratamiento. ¿Cómo? Depende de lo que haya evolucionado la enfermedad. Lo podré hacer por unos medios más sencillos o mirar a técnicas más complicadas. ¿Cuáles son los sencillos? Son unos instrumentos que me sirven para limpiar la encía en vez del diente. Nosotros los dentistas tenemos unos instrumentos para limpiar los dientes, pero también tenemos unos instrumentos para poder limpiar la encía. Y si no soy capaz de llegar, a veces pongo el ejemplo de la limpieza, pues si no puedo llegar debajo de la alfombra, mi alfombra se llama encía, pues a veces hay que levantarla un poquito para poder limpiar debajo. Lo que es muy importante entender es que mi cuerpo no se va a cerrar si hay gérmenes dentro. Cualquier persona que tiene una herida se pone siempre betadine para que no se infecte porque si no, no se va a cerrar. Eso pasa en la boca. Si mi encía está contaminada o la descontamino no se cerrará nunca. Dentista, ¿no? ¿Eh? Al dentista, ¿no? Hay que ir al dentista a veces. Claro, igual que cuando a alguien le pasa algo, está enfermo, pues va al médico. Hay que ir al dentista para ver cuál es el tratamiento correcto que en qué suele recomendar, doctor, cuando alguien tiene alguna enfermedad de la encía. A ver, yo como digo, lo primero, nosotros tratamos a un paciente y la receta, por así decir, porque el tratamiento es muy individual. El tratamiento tiene, un tratamiento odontológico desde mi punto de vista debe de tener tres etapas. Una primera de descontaminación que llamamos causal. Vamos a eliminar la causa del problema y la causa son las bacterias, por eso la higiene es tan importante, también es el tabaco, también es el estrés, ciertos medicamentos, ciertas enfermedades como la diabetes. Bueno, vamos a intentar tener controlado todo eso. Vamos a ver cómo responde a eso. Si responde bien, directamente lo pasa a un programa preventivo. Si no termina de responder al 100% bien, pues a lo mejor tengo que hacerme todos los tratamientos un poquito más avanzados, pero hoy en día contamos con láseres, es decir, hay diferentes tipos de tratamientos para que las cirugías sean muy, muy poquito molestas. Y estamos hablando de encías y, por ejemplo, hay personas que tienen más encías, los dientes más pequeñitos, otras que tienen menos, por tener más encías no tienen más posibilidad de tener enfermedades de encías. No, no, no. Es verdad, lleva razón. Nos hemos centrado mucho en tema infeccioso. Nosotros, yo soy periodoncista, soy dentista, pero me dediqué solo a esta rama de la odontología, y nosotros vemos como dos grandes grupos de problemas. Unos infecciosos, de los que estamos hablando, porque se pueden prevenir y lo que queremos lanzar en el mensaje es vamos a cuidarnos para no tener este problema y no perder los dientes. Y luego otra serie de problemas que llamamos mucos gingivales, que es lo que usted me está haciendo ver. Hay personas que tienen un poquito más de encía de la cuenta, es un problema más de tipo plástico, o estoy perdiendo la encía. Se me está viendo un poquito largo porque se está retrayendo. Eso a veces tiene que ver con que aprieto mucho los dientes, o estoy tan obsesionado con mi higiene que ya me paso, no se han visto tantas veces, que ahora se están cepallando muy fuerte, oye, que hacerle caso a Concha y al doctor Enrique, vamos a cepillarnos. Y lo hace más fuerte de la cuenta. Y entonces decía, se puede empezar a retraer. Esos son problemas de otro tipo, que también tiene su tratamiento, evidentemente. Y por eso también muchas veces hay distintos tipos de dientes y de cerdas de los dientes, ¿no? Son de cepillo de dientes. Claro. Más suaves, más duras, dependiendo también de... Sí, nosotros, nuestra herramienta, lo que nosotros dispensamos, igual que cuando uno va a otro médico y le hace una receta, te vas a tomar esto para la acidez, nuestras recetas son el tipo de cepillo, el hilo dental, que es un hilito para limpiar de los dientes, si hace falta algún cepillito. ¿Qué tipo de pasta de dientes de usar tú en función de tu problema? Personas que tienen un tipo de problema usarán un tipo de pasta, personas que tienen otro tipo de problema usarán otra. La pasta no es lo que limpia, es una manera de yo aplicar algún tipo de producto que te va a ayudar. Bueno, pues esa es parte del trabajo. Las pastas comerciales son válidas, tan válidas como las de las farmacias. O sea, que la pasta comercial se refiere a la que está en la gran superficie, Sí, las que compramos en la tienda del supermercado y las que las compramos en la farmacia. Eso nos preocupa mucho por el bolsillo. Eso es. Es lo que voy a hacer a su audiencia. Normalmente, ¿por qué decido comprar una pasta de dientes en una gran superficie en vez de en la farmacia? Por tema coste. Lo primero que voy a hacer para ahorrar coste es poner poca pasta. Vamos a usar un cepillón grande para que se vea. poner pasta de lado a lado. Una bolita pequeñita en el centro. Un guisante, ¿no? Siempre hemos dicho un guisante. Eso es, una bolita guisante. Ya estoy ahorrando el bolsillo. A partir de ahí, ¿qué es lo que encarece una pasta de dientes? Básicamente, el principio activo que lleve. Por ejemplo, el flúor es caro. Una pasta será tanto más cara cuanto más flúor lleve, pero el flúor es muy bueno para la boca. ¿De acuerdo? O sea, que a largo plazo quizás es una pequeña inversión pero que sale rentable, ¿no? Yo pienso que sí, pero vamos, que tampoco hay una pasta que se anuncia mucho en la tele que todos conocemos de dientes que es buena pasta de dientes. Lo que pasa es que este tipo de pasta a veces lo que usan son unos productos un poquito más económicos, son un poquito más agresivos para el diente porque es más barato. Es lo que hace espuma. Es una pasta que hace muchísima espuma porque es la parte más barata de la pasta. Y no porque haga más espuma nos estamos lavando mejor los dientes que ya lo dijimos la otra vez que no hace falta ni siquiera mojar el cepillo que eso se me ha quedado a mí y lo estoy haciendo desde entonces. Nos preocupamos, doctor, por cómo tenemos los dientes. Si los tenemos más blancos, mejor alineados, peor. Pero nos preocupamos de nuestras encías, de si son más o menos correctas, bonitas, sanas. Creo que inconscientemente sí. Es decir, una sonrisa como la suya en la que se ve la encía al sonreír es el marco. Yo creo que sí, una persona sí. A lo mejor yo no. Yo sonrío y yo no lo enseño. Entonces, aquella parte de mi boca al sonreír que ven los demás nos preocupa. Hay gente que enseña su encía. Cuando hay ciertas alteraciones eso puede llamar la atención. Lo que pasa es que muchas veces no somos muy conscientes. Sabemos que hay algo que no nos gusta pero no sabemos definirlo bien. Nosotros tenemos ciertos indicadores, tenemos ciertas referencias para ver lo que está bien o no. ¿Hay ciertos estudios o es cierto que hay estudios que indican que las enfermedades de las que estamos hablando, las enfermedades periodontales repercuten también en otros órganos del cuerpo? ¿En una oreja? ¿En una oreja no lo sé? 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 Pero en otras partes sí. Sí, hemos pensado que nuestra boca está como aislada del cuerpo. La tengo aquí al lado y si tiene un problema está ahí y no está. No, no, mi boca está en mi boca, en mi cuerpo y forma parte de él. No está aislado. Y como estamos hablando de un proceso inflamatorio como son las enfermedades periodontales, ese proceso inflamatorio puede pasar a otra parte del cuerpo. O sea, hay estudios recientes pero con yo creo que cierta validez científica que han demostrado que hay mayor riesgo de tener un infarto de miocardio, de cuatro a cinco veces mayor riesgo. Puede afectar a nivel cerebral. ¿Va a disminuir mi flexibilidad? Es decir, los deportistas de élite están cuidando mucho su boca porque se ha visto que repercute. En las embarazadas hay mayor riesgo de un parto a pretérmino antes de tiempo, con lo cual el niño tendría algo de más riesgo. ¿Debemos de cuidar nuestra boca por el resto del cuerpo? Sí, sí, es importante. De hecho, hace muchísimos años luego se dejó de hacer a personas que tenían ciertos problemas en otras partes del cuerpo les eliminaban y les quitaban todos sus dientes. Pensando que este podía ser un foco. En una medicina muy antigua se hacía. No tenían tratamientos para tratar y entonces el único tratamiento que hacían era eliminar el diente. Pero era una manera de eliminar un posible foco. Igual que se hacía también antes con las muelas. Decía, uy, tiene una muela mala, pum, para afuera. Claro. Y se quitaban. Ahora hay otros... Ahora se puede curar pero hay que eliminar ese foco infeccioso. A los diabéticos que tengo como pacientes a veces les digo que exactamente igual que les preocupa mucho una infección del pie. Es muy famosa en medicina el pie del diabético. Cuidado que la boca también hay que cuidarla. Está repercutiéndole también. Porque en los pacientes que son diabéticos tienen que tener un cuidado también especial. Sí. Ahí es donde empezó realmente lo que hoy conocemos como medicina periodontal. Que es la relación de la boca con el resto del cuerpo. Siempre habíamos observado que cuando un diabético estaba mal controlado nuestros tratamientos resultaban peor. y a su vez cuando el paciente tenía su boca mal ellos controlaban peor su diabetes. Había ahí una doble flecha ¿no? Una doble relación. Mientras que si lo controlábamos todo bien el paciente muchas veces podía reducir la dosis de insulina que se colocan. El proceso diabético mejoraba mucho cuando mejorábamos la boca. A raíz de ahí se empezó a estudiar toda la relación de la boca con otras partes del cuerpo. Antes de terminar nos queda poquito tiempo pero yo sí quiero recordar algunos consejos para poder prevenir el tema de hoy las enfermedades periodontales cómo cuidar nuestra agencia para que no tengamos esas enfermedades para los consejos de prevención de las enfermedades periodontales. Yo casi diría dos mensajes muy importantes. Uno es los dientes pueden durar toda la vida es mi objetivo para los míos ponerme con ellos en boca ¿vale? Eso uno. Y dos la enfermedad que más causa es el problema de pérdida se llama enfermedad periodontal y se puede prevenir. ¿Cómo? Pues lo primero tengo que hacer una buena higiene. La higiene no es solo un cepillo de dientes. Es decir el cepillo es importante y básico. Sin esto no debo de pasar. Y me debo de cepillar dos o tres veces al día porque no voy a ser capaz de hacer un cepillado totalmente eficaz. Con lo cual si lo repito voy a ir mejorando. Pero no se me debe olvidar que entre diente y diente hay un espacio que también se ensucia. Con lo cual hay unos cepillitos pequeñitos para el que no le guste el hilo dental son unos cepillitos con su capuchón que voy a introducir entre diente y diente y voy a poder limpiar. Y si no usaré... Y aunque nos parezca que son grandes entra ¿verdad? En muchos casos sí. Y si no bueno pues tengo mi hilo dental que me viene en mi cajita cojo mi hilo y me paso el hilo. Y el sitio donde más bacterias hay es la lengua. O sea nos tenemos que acostumbrar a limpiar la lengua o cepillarla también. Yo creo que con eso es suficiente. A mí me pasa una cosa cuando me cepillo la lengua que me entra... Náuseas es cierto. Le pasa a mucha gente. Sí, ¿no? Hay un instrumento... Rigo, mi tío es un bicho raro. No, 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 concha no lo dice mucha gente. Pensemos cuando queremos desarrollar el reflejo nauseoso metemos los dedos y apretamos. Bueno, pues el cepillo muchas veces hace esa función. Bueno, lo primero no apriete solamente es suave es como un barrido suave. Pero incluso en la farmacia hay un instrumento que se llama limpiador lingual es una especie de raquetita con la que yo voy a limpiar mi lengua y disminuimos esa náusea. En todo caso si yo lo repito se vaya acostumbrando y desaparecerá esa náusea. Pero es importante un sitio donde hay muchas bacterias y a mí no me gustaría dejar de decir que periódicamente debemos de ir a nuestro dentista para que nos dé una serie de consejos. ¿Periódicamente cuánto es, doctor? Yo creo que mínimo una vez al año. Una vez al año. Una vez al año deberíamos de ir al dentista para ver exactamente el estado de nuestra boca. Porque además para nosotros luego es mucho más fácil cuando conocemos a nuestro paciente poder asesorarlo. Es decir, muchas veces nos vemos obligados a tomar una decisión en un solo momento habiendo visto solo al paciente una vez que encima lo tenemos allí y nos está transmitiendo que tiene dolor. Bueno, pues a veces oye, nosotros somos humanos claro, es mejor tener un seguimiento. La seda dental es un complemento perfecto para el cepillado ya que elimina los restos de comida que puedan haber quedado retenidos entre los dientes y que el cepillado no es capaz de limpiar. Debemos usarla al menos una vez al día. Cortaremos un trozo de seda de unos 40 centímetros y con cada extremo daremos varias vueltas sobre el dedo medio de cada mano. A continuación recogeremos la seda en una de las manos dando más vueltas sobre el dedo medio. De este modo podremos ir soltando de un lado y recogiendo del otro para poder pasar la seda limpia cada vez. Para manejar la seda utilizaremos siempre los dedos índices y pulgares de ambas manos. Para la parte superior colocaremos las manos sujetando la seda desde el índice de una mano hasta el pulgar de la otra. Colocaremos el índice apuntando hacia el interior de la boca. Introduciremos la seda suavemente ejerciendo en todo momento una presión lateral contra el diente nunca contra la encía. Pasaremos la seda por cada uno de los espacios interdentales limpiando los laterales de ambos dientes. para la parte inferior colocaremos las manos sujetando la seda entre ambos índices. Realizaremos los movimientos de la misma manera que en la parte superior. los cepillos interdentales son de gran utilidad para completar la higiene cuando existen espacios grandes en los que la seda no es suficiente para eliminar correctamente los restos de comida. Esto suele ocurrir cuando los dientes están separados unos de otros. Introduciremos el cepillo cuidadosamente en el espacio y realizaremos movimientos horizontales entrando y saliendo del mismo. Es importante escoger el cepillo del tamaño adecuado que debe entrar con suavidad por los espacios contactando únicamente con el diente las cerdas del cepillo. En las personas con enfermedad periodontal en las que van apareciendo espacios entre los dientes por la pérdida de hueso y la retracción de las encías es fundamental el uso del cepillo interdental para mantener limpios dichos espacios. Introduciremos el cepillo en el espacio entre la encía y los dientes y realizaremos movimientos horizontales. Para una correcta higiene bucal debemos siempre terminar limpiando la superficie de la lengua. Los raspadores son una buena alternativa para ello. Al igual que en la técnica con cepillo manual sacaremos la lengua y colocaremos el raspador en la parte posterior. A continuación realizaremos barridos hacia la parte anterior siempre de atrás hacia delante. Bien, pues estamos de vuelta y decíamos que vamos a hablar hoy de esos consejos de salud buco dental para ciertos colectivos para los fumadores para las embarazadas y también para las personas que son diabéticas. ¿Con quién mejor que hacerlo que con el doctor Francisco Enrile que ya está aquí con nosotros? Francisco, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, doctor es doctor en medicina cirugía y especialista en estomatología y además dirige la clínica Enrile aquí en Golova Capital y ¿con quién mejor que con él para hablar de ciertos asuntos que seguro que más de una vez se han preguntado? Ya con él hemos hablado de enfermedades de ciertos temas que nos puedan gustar más o menos pero quizás el tema de hoy es especialmente atractivo porque seguro que en algún grupo si no estamos nosotros está mi pareja o mi tía o mi hijo o mi sobrino seguro bueno pues vamos a hablar de la salud bucodental en los fumadores en los diabéticos y en las embarazadas porque doctor no somos todos iguales cada uno somos de una manera ¿verdad? Afortunadamente sí a mí por lo menos lo que me gusta de la profesión que hago es que nosotros nos decían no hay no hay enfermedades hay enfermos y es así cada uno tiene su particularidad nosotros desde un medio como es la televisión pues tenemos que dar generalidades bueno lo que estamos haciendo porque queremos llevar un poquito cierto conocimiento del área al que yo me dedico que es la boca la gente conozca un poquito más pues en este caso sí que vamos a centrarnos en algún sector un poquito especial como son estos colectivos porque ellos tienen que tener una son propensos a tener otro tipo de enfermedades por eso tienen que tener unos cuidados especiales ¿no? dependiendo del grupo efectivamente Concha parece el dentista parece que lo único que sabemos decir es cepillate más los dientes parece que es lo único que podemos hacer para prevenir o para ayudar y no hay lo que nosotros en medicina llamamos factores de riesgo es algo que está presente en alguna persona y que le puede predisponer muchas veces nos centramos mucho en la higiene y a lo mejor hay una persona que tiene algún otro condicionante para tener mayor predisposición y estos tres colectivos pues normalmente tienen ese factor añadido vamos a empezar por los fumadores por aquello de que hay muchísima gente que fuma bueno también hay muchas embarazas y muchos diabéticos pero bueno vamos a empezar por los fumadores por ponerle un principio y ¿qué vamos a decir del tabaco? si sabemos que el tabaco no es bueno yo afortunadamente no fumo el ozono en regla tampoco ¿no? digo ahora que me diga que sí me meto en un lío grande bueno en cualquier caso si fumara serían los consejos también para explicárselo al mismo pero no es el caso el ozono nos va a dar algunos de los consejos para este colectivo de fumadores porque ¿cuáles son los efectos del tabaco que nos puede ocasionar en nuestra boca? bueno lo primero que le quería decir es que los médicos no somos perfectos también a mí por eso por eso que tampoco se me da tan raro a mí me encantan las chucherías parece que el dentista tiene que decir que chucherías no a veces somos pacientes también bien nosotros realmente hemos utilizado siempre el miedo ¿no? el querer asustar entonces que no piensen ahora los fumadores pues ya viene otro aquí a asustarme con el cáncer yo creo que ellos saben los fumadores perfectamente que un riesgo del tabaco es el cáncer y como ya lo saben de eso no vamos a hablar realmente bueno aunque la mayoría de las consultas que nos hacen los fumadores por el tema estético las manchas cuando si no es un tema estético no me va a generar daño cada vez que ellos están fumando están dando una calada aparte de 4.000 sustancias tóxicas que están inhalando pues están generando un aumento de temperatura dentro de la boca y ese es por ejemplo el problema de nuestro campo el problema local que ocurre en la boca aparte del pulmón de la laringe en la boca se eleva la temperatura y eso altera la vascularización el alterar mi vascularización es un poco como en el campo se empieza a cerrar las mangueras y no llega agua mi sangre aunque todos pensemos sangre que susto la sangre es estupenda porque me lleva a defensa voy a cicatrizar mejor el fumador está alterando eso con lo cual tiene mayor predisposición a tener problemas no llegan defensas y si surge un problema va a cicatrizar peor el segundo problema que tiene el fumador es el pH está cambiando el pH está generando un microambiente ideal para las bacterias malas por eso en nuestra boca tenemos bacterias la mayoría de lo que se llaman saprófitas son buenas me ayudan a vivir bueno pues el fumador genera un medio en el que las bacterias que se van a ir fumando son un poquito peores con lo cual hay que pensárselo es decir la predisposición es mucho mayor si a esto como muy bien estabas diciendo vamos sumando más factores como puede ser pues no me hago la higiene correcta al 100% o encima soy diabético pues voy sumando cosas más papeletas hablabas de aumentar la temperatura y se me ha venido en la cabeza cuando uno come un plato caliente entonces una sopa calentita o un café también nos perjudica sí lo que pasa que primero de hecho los médicos muchas veces aconsejamos que no esté la comida muy caliente o sea que la pregunta que hace a mí me gusta el café ardiendo la pregunta que hace es muy buena hay un libro que anda por ahí ahora circulando le voy a estar propagando al autor se llama la enzima prodigiosa escrita por un japonés que fue el primero que empezó a hacer endoscopia digestiva los japoneses tienen mayor tasa de cáncer a nivel digestivo porque comen los alimentos muy calientes a nivel bucar sinceramente con ya desconozco pero vienen a enterarme para poder contestar hablar de subir la temperatura digo a lo mejor resulta que tomamos las cosas muy calientes si es cierto que no es bueno siempre nos han dicho las cosas muy calientes no son buenas bueno vamos a seguir hablando de otras cosas que nos puede perjudicar si somos fumadores por ejemplo si un fumador tiene gingivitis o periodontitis periodontitis vamos a decir la palabra vulga para que todos nos entiendan tiorrea tiorrea digo yo quiero ser muy fina pero al final al final termina más terminamos bueno no pasa nada una palabra muy coloquial es muy coloquial en la calle solemos decir vas a coger una pulmonía y realmente la palabra es neumonía bueno no pasa nada nos estamos enterando perfectamente de lo que estamos diciendo de hecho yo creo que nos vamos alejando un poco del lenguaje muy técnico porque luego si no no se nos entiende lo que decimos los médicos claro no 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 es fácil entenderle doctor la verdad que a él es fácil entender a lo mejor a otro doctor no pero es fácil pero hay que hacerlo fácil la tiorrea que es es una infección del tejido que sujeta mi diente de manera que si ese tejido se pierde mi diente se me van a caer y desgraciadamente no duele ¿qué problema tenemos con el fumador? nosotros hemos creo hablado otras veces concha de que uno de los signos de alarma es el sangrado si me sangran las encías por ese problema vascular los vasos están más cerrados no llega sangre luego me está quitando uno de los signos de alarma es decir pues pues me avisa cuando hay un problema el fumador de ese signo ya no lo tiene segundo como decíamos la predisposición a tener problemas infecciosos es mayor y si la enfermedad aparece va a ir más rápida es decir la destrucción que se va a ir produciendo es mayor es más rápido con lo cual tenemos menos tiempo para actuar ¿vale? yo creo que estamos dando un poco consejo estamos realmente o sea que es más difícil vaya es más difícil de tratarlo de tratarlo más que de tratarlo luego la enfermedad periodontal la peorrea uno de los problemas que tenemos es que puede haber recaída lo que sí se ha comprobado es que el paciente fumador tiene más tendencia a recaer que el no fumador bueno entonces el caso que se puede tratar lo que pasa que tiene bueno esos inconvenientes ¿no? sobre todo de detección en algunos casos ¿no? claro que no sabemos si se tiene o no pues no tienen esos signos en el fondo esto la medicina a veces cuento como es jugar a detectives mientras más pruebas tenemos más fácil coger al malo y si quitamos eso mejor entonces todo lo que el paciente nos pueda ayudar lo que pasa que es verdad que creo que hay que justificarle y por qué usted tiene que dejar de fumar porque lo digo yo que se llama es que usted pero yo lo que le damos es motivo y razones para que ellos también oye entiendan que nos tienen que ayudar a veces me viene un paciente a la consulta y me dice mire usted tengo una boca que es un desastre y yo le digo mire ese es mi trabajo no sea un desastre usted ayúdeme un poquito y verá como conseguimos solucionarlo el paciente tiene que formar parte del equipo doctor en caso de que tengamos implantes dentales también nos afecta el tabaco nos puede afectar hoy en día la verdad la posibilidad de problemas con los implantes inicialmente lo que la gente ha llamado rechazo que no es rechazo pero bueno el implante se pierda es bastante extraña pero realmente sí que se ha visto que todavía los fumadores esa tasa es un poquito más alta sobre todo lo que nos preocupa a la gente que ponemos implantes es los problemas a futuro de la posibilidad de que un implante se contamine siendo fumadores mayores y si lo tenemos que descontaminar son peores los resultados entonces también nos parece que una persona que se va a colocar implantes que ya tuvo una oportunidad porque tuvo dientes y los perdió pues que no nos vaya a pasar lo mismo con los implantes otra vez, claro entonces bueno entonces bueno pues vamos a resumir esos consejos que le dan a los fumadores para que tengan una buena salud bucodental bueno yo lo primero que les diría es como les decimos siempre a todos en allá está el pesado este diciendo que me laven los dientes pues que si soy fumador que por favor bueno lo primero que les decimos es que deje de fumar pero en el caso que no pueda yo le voy a poner el segundo para que nos digan ya estamos yo creo que el primero deja de fumar pero una vez teniendo en cuenta que fuma ¿cuáles son esos consejos? otra vez por supuesto que dejen de fumar que por lo menos reduzcan si no el tabaco realmente hay gente que te dice usted que fuma pues lo normal vende cigarrillos eso no es lo normal lo normal que fuma la gente que fuma lo normal que fuma claro la gente que fuma lo normal es que fuma un paquete hoy curiosamente con Chatevenil hablaba con una paciente y le decía que el problema del fumador también es que tiene muy metido dentro de él que es fumador porque te dice soy fumador como si fuera una parte de él por eso yo creo que a mí les cuesta más trabajo dejar de fumar la persona obesa he cogido unos kilitos de más los voy a perder el que dice soy gordo ya es más complicado entonces esto es igual soy fumador parece que por eso creo que también les cuesta un poco más de trabajo yo creo que fumar dejar de fumar se puede eso es lo primero que les diría se puede conseguir pero bueno y una vez ya teniendo en cuenta que no van a dejar de fumar esos consejos pues yo le pediría que haga una buena higiene bucal y que debería ir a revisarse al dentista al menos una vez cada seis meses una vez al año que si nota cualquier lesión en su boca que por favor que debe de consultarlo que cuando notamos una lesión en la piel en algo sitio lo consultamos pues esto también y mientras va y no va al dentista pues uno deja de fumar porque a lo mejor el tabaco le está haciendo mucho mal claro yo creo que es mejor gastarse el dinero en el dentista que en el tabaco en el tabaco yo también yo también bueno vamos a hablar ahora de otro grupo de personas que que queremos tratar en cuanto a la salud bucodental que son los diabéticos ¿qué relación hay entre las personas diabéticas y la salud bucodental? bueno yo tuve la suerte de pertenecer durante mucho tiempo por la sociedad española de periodoncia la sociedad que se dedica un poco al tratamiento de las encías y la sociedad siempre nos preocupó mucho el tema de la diabetes la diabetes tiene una gran relación con la enfermedad periodontal y además el problema que tenemos es que tanto el diabético tiene más predisposición a la enfermedad como si la enfermedad periodontal la piorrea está activa va a controlar todo su diabetes o sea un diabético es una persona que debería de cuidar bien su boca ¿vale? la predisposición de tener problemas está en torno a tres cuatro veces más un diabético los diabéticos que nos estén escuchando saben perfectamente que tienen que cuidar mucho su pie se ha hablado siempre mucho de la patología del pie del diabético tienen cualquier lesión la tienen que cuidar bien la boca es igual la boca no está apartada de mi cuerpo está dentro de mi cuerpo y está haciendo que penetren bacterias dentro de él sería muy importante que el diabético tenga su boca en un buen estado de salud para controlar mejor su diabetes es verdad y ahora algún diabético pues a mí no me lo ha dicho mi médico o mi dentista es verdad que nosotros deberíamos de hacer más equipo entre los profesionales pero bueno es el momento de que también ellos sepan que es importante cuidar la boca aquí nos está escuchando mi compañero que tú quieres preguntarle algo Pablo me preguntamos algo ¿qué consejo te da? ¿qué consejo le da para mi compañero? a ver si es diabético lo primero es que tiene que intentar controlar bien su glucemia es decir cuidado con el azúcar que está a un nivel él dice de salud buco dental sí, sí a eso voy entonces lo que quiero decir es cuidado con la comodidad que somos un poco cómodos y por ejemplo el diabético es muy típico que está muy pendiente de la dosis de insulina está muy pendiente del signo del antidiabético y se olvida que hay que pasear un poquito que cuidado con la dieta bueno pues en la higiene bucal le pasa exactamente lo igual lo primero cuidado con la higiene lo segundo tiene que aprender a ver su boca a aflorar su boca y si nota algún cambio de coloración en la encía lo debe de consultar o si empiezan a aparecer ciertas lesiones o a veces los diabéticos se forman como una pequeña capilla como una capita de nata que realmente son hongos tienen más preposición a tener ciertas infecciones por hongos entonces que aprenda a ver su boca y si ve algo que lo consulte ¿de acuerdo? y sí que es importante que el diabético periódicamente haga una revisión para tener su boca en buenas condiciones bueno pues ya sabemos esos consejos para tener una buena salud bucodental para todo ese colectivo de personas diabéticas que son casi el 14% de los españoles bueno doctor vamos a hablar ahora diría un dato más no es quizás mi campo es más del campo quizás de los endocrinos pero hay un 6% de personas españoles en la calle diabéticos que no lo saben ajá ¿vale? a veces incluso se hace se descubre en el dentista aparecen boqueras no quiero asustar a nadie pero aparecen pequeñas boqueras que son indicador a veces de que la azúcar está un poquito alta incluso el propio dentista a lo mejor le dice mira ve y hazte las pruebas de la azúcar porque a lo mejor puedes tener efectivamente bueno pues mucho cuidado y mucha precaución y por supuesto esos consejos para la salud bucodental en las personas que son diabéticas y ahora vamos a hablar de las embarazadas yo siempre he escuchado que estás embarazada acuérdate que se te cae por lo menos más o menos un diente eso es verdad yo soy de Río Tinto Concha pueblecito de la zona minera donde efectivamente las mujeres en los años 60 yo soy de los años 60 prácticamente le quitaban todos los dientes cuando los embarazan en esa época le quitaban todos los dientes sí porque fue el boom industrial que decía bueno va a haber muchos niños y como el niño efectivamente va a robar el calcio vamos a quitártelos ya y le ponían a las señoras unas ventaduras prostizas era tremendo que locura realmente no es así el niño forma el calcio de otra manera pero sí que es verdad que hay una tendencia a tener enfermedades en las encías en las embarazadas es decir por temas hormonales la encía se va a inflamar se produce una cosa que nosotros llamamos gingivitis gravídica es decir la encía se inflama con el embarazo ¿vale? entonces hay mayor predisposición hoy que lo programamos un poquito más todos los embarazos y ese tipo de cosas pues cuando una mujer vaya a pensar en tener niños que mire un poquito su cuidado bucal porque si llega al momento del embarazo con su encía en buen estado va a ser más difícil que tenga problemas si llega al embarazo con la encía un poquito inflamada va a tener mayor predisposición pero en torno a un 40 o 80% ¿y una gingivitis por ejemplo podría afectar al bebé? ese es el gran problema uno de los grandes problemas que hay en la actualidad son los niños pretérminos es decir un niño que nace antes de su momento nace con bajo peso y hay un riesgo de mortalidad mayor bueno pues curiosamente se ha visto que las personas con enfermedades de las encías al haber un problema inflamatorio en la boca empiezan a segregar a la sangre una sustancia que dice al cuerpo ya está todo preparado que nazca el niño entonces se anticipa el parto ese es el gran problema entonces el niño nace antes de tiempo por eso es importante tener la boca cuidada lo segundo que le diría a una mujer embarazada es vamos a ver yo entiendo yo tengo tres hijos he visto a mi mujer embarazada entonces es más cansada cuando nace el niño pues tengo que dar el pecho el biberón cada tres horas se hacen caca justo cuando terminan de comer entonces le tengo que cambiar el pañate y estoy cansada además mi prioridad es el niño no soy yo por lo cual se descuida un poquitín la boca habría que cuidarla eso es lo primero es decir que lo puedo hacer a pesar de estar embarazada segundo si tengo un problema en la boca puedo ir al dentista se me puede tratar es decir también hay un mito de que si una mujer está embarazada no se le puede hacer nada en el dentista eso no es así nosotros podemos hacer tratamientos a lo mejor no exactamente todos los tratamientos que haremos si no los tuviera pero si podemos tratar a una mujer consejos entonces para las embarazadas que se cuiden la boca pues yo creo que efectivamente si están planificando el momento del parto que sepan que se va a inflamar algo la encía con lo cual tienen que todo lo contrario hacer una higiene un poquito mejor se le va a inflamar la encía que no se asusten que la zona que sangra la cepillen un poquito mejor que se acostumben a usar un hilito dental entre diente y diente y si pasan unos días ven que esa zona no deja de sangrar entonces cuando nos deben de consultar hemos hablado de embarazo pero también caso contrario el embarazo la menopausia también hay que cuidar de forma especial la salud bucodental en esa época hay quizás más la menopausia no es una enfermedad es un estado fisiológico pero sí que es verdad que la mujer deja de segregar una serie de hormonas deja de segregar estrógeno que es un antiinflamatorio natural va a eliminar parte de la inflamación luego va a haber más posibilidad de inflamación ya no se produce progesterona por eso hay descalcificación las mujeres que ya están en esa época ya saben que tienen tendencia a perder algo de hueso a nivel del esqueleto en la boca hay más predisposición a tener problemas de encías la encía se deshidrata más se produce lo que nosotros llamamos gingivitis atrófica se pierde un poco y se queda entonces es importante que una mujer que está ya en la posmenopausia que tenga cuidado que beba que procure beber bastante agua la boca va a estar más seca y en algunas ocasiones algunas mujeres la pasan un poquito mal porque tienen una cosa que se llama síndrome de bocardiente da la sensación de escozor dentro de la boca igual que los calores eso que dicen que dan efectivamente puede ser lo mismo dentro de la boca no sabemos realmente bien por qué se produce pero la verdad que lo vemos y la verdad que lo pasan mal entonces tiene su tratamiento es complejo tiene su tratamiento y por donde hay que empezar procurando tener mucha hidratación nosotros ya en algún curso que doy comento que nosotros somos el 80% de agua si somos un globo prácticamente todo lo de dentro es agua hay que reponerla estamos acostumbrados a beber muy poco y estamos en muchos medios con aire acondicionado con muchas luces que nos deshidratan mucho hay que procurar beber buen consejo nos queda poquito tiempo pero si quiero yo comentarle algo porque claro si yo voy a un dentista y me va a ver o voy a hacerme una revisión o cualquier cosa que tengo que me he dado cuenta yo por ejemplo resulta que fumo o yo soy diabética o estoy embarazada pero a lo mejor solamente porque estoy de un par de meses y tal no se me nota entonces claro ni el dentista no es la bruja Lola que sabe si yo estoy embarazada si fumo o si no debo decírselo yo al dentista o no nosotros no somos la bruja lo preguntáis vosotros lo debemos preguntar igual que usted me está preguntando llega un paciente y se me sienta se está perdiendo y yo oigo a los pacientes y realmente da un poco de pena porque yo soy un sanitario totalmente vocacional y nosotros siempre nos enseñaban que la primera parte cuando se ve un paciente es lo que se llama la anamnesis es la entrevista lo mismo que me está haciendo conocerlo un poquito claro es decir en qué se basa un diagnóstico en qué yo tengo que hablar con el paciente que me cuente qué síntomas tiene que yo lo inspeccione no tengo que ir directamente a una radiografía un tag vamos a charlar cuénteme qué le pasa y luego tengo que ver la particularidad que tiene cada paciente cada paciente como le decía al principio es distinto aunque hay unas partes generales es que si no esto sería muy fácil concha si todo fuera así tan fácil metemos en un ordenador los datos y nos da la respuesta cada persona es un mundo yo incluso me parece que el paciente tiene derecho hasta de decidir su tratamiento los tratamientos de un problema no siempre son iguales depende de las personas pues depende por ejemplo de si fuma si en ese momento está embarazado o no si me da miedo o no todo eso hay que ponerlo sobre la mesa mira ahí estás hablando con un paciente le estás preguntando claro estás conociendo un poquito antes de comenzar lo que es muy importante se meten con nosotros a veces con los médicos y llevan es que pasó casi ni me miró y es verdad hay que escuchar hay que mirar más y quizás estar más tiempo con los pacientes bueno pero de todas formas siempre es un buen consejo que si el médico por lo que sea pues no sabe algún dato todos los datos que aportemos nosotros mucho mejor evidentemente el paciente por eso decir al principio es un colaborador más del tratamiento es decir nos da información desde luego lo que no debe hacer es engañarnos hombre claro o decir no 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 yo no fumo yo no fumo por ejemplo bueno ya para terminar vamos a a decirle a recordarle a nuestros espectadores que ya muchos saben que hay una página web que gestionáis vosotros doctor Enrile bucasana.es si bucasana con 12 punto es no sé si complicamos el nombre con lo de las 12 pero bueno nos parecía pues el término de bucasana incorpore sano realmente cada vez vemos que hay más relación entre la boca y el cuerpo y el cuerpo y la boca es lo que tratamos este juego de palabras y si tenemos un perfil en facebook hay un blog donde podemos contestar a todo lo que sus oyentes televidentes quieran preguntarnos encantados de contestar siempre haciendo el matiz de que evidentemente luego hay ya cada caso hay que estudiarlo a lo mejor más a fondo claro a lo mejor para una consulta una curiosidad y sobre todo esos mitos que muchas veces los mitos no sabemos si echarle mucha cuenta o no hacerle caso o no bueno pues bucasana.es es una web que la verdad le puede ayudar a solucionar algunas dudas o algunas inquietudes y algunas curiosidades lógicamente para un tratamiento una web pues no nos va a servir de mucho tienen en redes sociales facebook en twitter y también en youtube ¿no? si el canal en youtube bueno pues muchas gracias por haber estado aquí le avisaremos en otra ocasión para que nos siga hablando y poniendo al día de la salud bucodental porque yo creo que boca sana incorpore sano ¿verdad? muy bien pues muchas gracias ahí tenemos esa página web para que todos los espectadores que quieran puedan entrar y consultar o cualquier cosa que deseen como decimos preguntar algo o incluso bueno no sé si ahí mismo pueden gestionarse una cita o ya directamente no eso es más bien es que nosotros hemos procurado esto realmente es devolverle un poquito a la sociedad parte de lo que la sociedad nos da no tiene un carácter de ese tipo para llamar a la consulta se llama la consulta esto realmente es para que ellos puedan hacer este tipo de pregunta no se les va a pedir ningún tipo de datos es decir que puedan preguntar lo que quieran con toda tranquilidad que no que esto no se trata de captar pacientes bucasana con 12d.es es esa web para cualquier consulta que quieran hacer pues lo he dicho que muchas gracias doctor por haber estado hoy aquí de nuevo hemos tratado estos asuntos interesantes pero para una próxima ocasión seguiremos seguiremos hablando de cosas interesantes para la salud bucodental para nuestra salud bucodental y ahora lo que vamos a hacer es hablar de otros asuntos pero antes nos vamos a marchar un momentito muy breve a publicidad y volvemos enseguida hasta ahora y y y y y y y y y Gracias por ver el video.